Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca, muy cerca de hacer válida la opción de compra por Juan Escobar a Cruz Azul, en plena disputa del clausura 2024, la directiva del club Toluca se encuentra atenta a una de las situaciones contractuales del mercado que penden de un hilo del desarrollo del equipo en esta Liga MX, y una de las decisiones del entrenador Renato Paiva se trata del vínculo del defensa Juan Escobar, fechado por los Diablos Rojos en la última ventana de transferencias proveniente de Cruz Azul, para reforzar la saga central, y vaya si lo han necesitado en esos encuentros recientes. Y es que las autoridades del conjunto Escarlata deben de seguir las actuaciones del marcador, ya que la sesión desde la máquina incluye una opción de compra que puede ejecutarse automáticamente según la cantidad de juegos que dispute, de acuerdo a lo que ha revelado su representante en un radio de Paraguay. Elvio Rojas, para que Toluca haga uso de la opción, Escobar debe de haber jugado el 60% de los encuentros en el presente torneo clausura, algo que podría concretamente cumplirse en el corto plazo, con la lesión del chileno Valver Huerta, que lo marginaría aún por un extenso periodo fuera de los campos de juego. Sumado a que Escobar sea consolidado en la saga junto a Federico Pereira, todo parece indicar que se cumplirá la condición para convertirse en 100% toluquense. Hasta el momento, Juan Escobar acumula 7 presentaciones con la playera de los Diablos Rojos, con 3 arcos en cero conseguidos, luego de haberse ausentado al comienzo de la temporada por una breve puesta a punto por su inactividad en su último tiempo en Cruz Azul. Por otro lado, se va después del clausura 2024, Volpi rompe el silencio sobre su futuro en Toluca. Los rumores y testimonios en torneo al futuro de Thiago Volpi atormentaron las semanas más recientes del Deportivo Toluca, sobre todo ante su irregular comienzo de temporada, que posteriormente logra paulatinamente revertir. En medio de diversos reportes y una gran incógnita, quien platicó al respecto fue el propio protagonista, que despejó cualquier tipo de dudas sobre dónde estará una vez culminada la participación de los Diablos Rojos en el clausura 2024. De este modo, el guardameta se mostró confiado en que continuará en la institución más allá de mitad de año. Pese a las versiones que ha trascendido en los últimos tiempos, tenemos muy claro el tema del futuro. No es la primera vez en mi carrera que se rumorean salidas, pero siempre dejé muy claro mi deseo a la institución, y la institución hacia mí también. Todo lo que hubo no pasó de rumores, aseguró el portero Escarlata. Por otra parte, se sumergió en un tema no menor respecto a su devenir futbolístico. Tengo un contrato largo, diferente de lo que se mencionaba, que muchos medios decían que mi contrato terminaba ahora en junio, y es falso. Todavía tengo dos años y medio más. Dio a conocer el futbolista brasileño, que se ha vuelto importante en los últimos partidos de Toluca. El arquero expresó también el motivo por el cual seguiría en el club, pese a todas las cosas que ha dicho recientemente. Recientemente, estoy feliz, contento y siento que mi plazo todavía no se ha cumplido. Vine con el objetivo de que era ayudar a Toluca a salir campeón, y sigo insistiendo en eso. Sentenció el dueño de la portería de los diablos. Ya por último, Thiago Volpi hizo referencia a su vínculo y el de sus compañeros para la afición del Toluca, que parecía haberse quebrado luego de la eliminación en CONCACAF. Pase lo que pase, lo que voy a tener siempre es gratitud, porque siempre me han recibido con mucho cariño. Lo que pasó ante Herediano, a ningún futbolista le gusta que pase, pero es parte del fútbol, y hay que darle la vuelta lo más rápido posible, con buenas actuaciones para regalarles un poco de felicidad. Señaló el guardameta, que también aseguró que creo que lo hemos hecho en esos tres partidos, pero no es suficiente para esta afición e institución. Sobre lo que espera del juego ante los fronterizos, el portero del equipo Escarlata, Thiago Volpi, acepta que será un choque difícil. Aún así, irán con todo por una victoria porque quieren seguir en ascenso a la tabla general. Va a ser un partido complicado, así como han sido todos los demás, pero si estoy de acuerdo que necesitamos una victoria fuera, si queremos mantenernos en los puestos más altos, hay que ganar fuera también, comentó el arquero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.